Y en Madrid la mala calidad de la ira ha llevado al ayuntamiento a continuar con las medidas de restricción del tráfico en el centro de la capital. Radio Reloj 6, 15 minutos. Transmite Radio Reloj desde La Habana, Cuba. Son las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias. La pobreza energética sigue siendo un problema para más de... A continuación los titulares. Por un mundo en paz, solidaridad y transformación. Un país bloqueado por Estados Unidos y capaz de formar personal de la salud. Abierto por la venta de 5.000 viviendas de alquiler social a fondos buitre durante los gobiernos del país. El grito de basta el racismo recordaron también a las víctimas del año pasado. Agradecer a los profesores su dedicación durante la semana. Estar el día de la rebeldía nacional. Un nuevo paso de la guerra. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.